Hasta ahora hemos visto las herramientas de las que disponemos para analizar circuitos, es decir, para hallar tensiones e intensidades en todos y cada uno de los elementos del circuito. Estas herramientas serán las dos leyes de Kirchhoff y las ecuaciones de definición de los elementos. Ahora lo que vamos a hacer es garantizar que las ecuaciones que escribamos a través de estas herramientas son linealmente independientes y que por lo tanto vamos a obtener un sistema de ecuaciones que tenga una solución única. La forma de garantizar que esta escritura de ecuaciones nos va a llevar a un sistema determinado es aplicando los métodos de análisis de circuitos, que no son más que métodos sistemáticos de escritura de ecuaciones que garantizan esta propiedad. Pero vamos a seguir utilizando las herramientas que conocemos, es decir, leyes de Kirchhoff y ecuaciones de definición. En primer lugar lo que vamos a hacer es un recuento de cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tenemos en nuestro problema. Para ello vamos a suponer que tenemos un circuito de R ramas y N nudos. Por lo tanto, nosotros en ese circuito, si queremos analizarlo, vamos a tener un total de dos R incógnitas, es decir, R intensidades de rama y R tensiones de rama, es decir, dos R incógnitas. Entonces, de las ecuaciones que disponemos, son linealmente independientes. Bueno, pues en primer lugar, para cada una de las ramas de nuestro circuito obtenemos una ecuación de definición y cada ecuación de definición de cada rama es independiente del resto. Con lo cual, aplicando las ecuaciones de definición de las R ramas, vamos a obtener R ecuaciones linealmente independientes. Primer grupo de ecuaciones, ya lo tenemos. Segundo grupo, vamos a aplicar la siguiente herramienta que conocemos, que es la ley de Kirchhoff de las intensidades. Se puede demostrar que si aplicamos la ley de Kirchhoff de las intensidades a N menos un nudo del circuito, esas N menos una de ecuaciones son linealmente independientes. Es decir, de todas las nudos del circuito hay uno que nos sobra, porque nos va a dar lugar a una ecuación que será linealmente dependiente de las anteriores. Es decir, que para obtener ecuaciones linealmente independientes aplicaremos la ley de Kirchhoff de las intensidades a N menos un nudo del circuito. Y también se puede demostrar que si aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones a nuestro circuito, de todas las trayectorias cerradas que tenemos en nuestro circuito, solo R menos N menos una trayectorias nos da lugar a ecuaciones linealmente independientes. Así pues, si recontamos las ecuaciones que tenemos, pues son las R ecuaciones que teníamos de la ecuación de definición aplicada a las ramas, la N menos una de ecuaciones linealmente independientes que obteníamos de aplicar la ley de Kirchhoff de las intensidades a N menos un nudo del circuito, y las Rn menos una ecuaciones que obtenemos de aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones a trayectorias cerradas de ese circuito. Si sumamos todas esas ecuaciones de las que disponemos, tendremos un total de dos R ecuaciones, que además, si las aplicamos bien, nos garantizamos que esas ecuaciones son linealmente independientes. Con lo cual, si tenemos dos R ecuaciones linealmente independientes y tenemos dos R incógnitas, que eran las tensiones e intensidades correspondientes a cada rama, tendremos un sistema de ecuaciones determinado, es decir, tendrá solución única. Eso es lo que buscamos, tener un sistema de ecuaciones con solución única que nos permita hallar tensiones e intensidades en nuestro circuito. Nosotros vamos a utilizar dos métodos de análisis. Existen más, pero nosotros vamos a utilizar dos, que es el método de análisis por nudos y el método de análisis por mallas. Repito, son métodos sistemáticos que nos permiten escribir un sistema de ecuaciones a partir del circuito y garantizar que ese sistema de ecuaciones va a ser determinado, es decir, tiene tantas ecuaciones independientes como incógnitas y que van a tener solución única. Y eso es lo que buscamos. Empezamos por el método de nudos. ¿En qué consiste el método de nudos? Pues muy fácil. El método de nudos consiste en aplicar la ley de Critcho de las intensidades a cada uno de los nudos del circuito, excepto a uno. Ya hemos dicho que si lo aplicábamos a todos o teníamos una ecuación que era linealmente dependiente de las anteriores, así que no vamos a caer en ese error y vamos a aplicar la ley de Critcho de las intensidades solo a n-1 nudo del circuito. Y vamos a utilizar como variables para ello las tensiones de nudo. O sea que nuestras incógnitas van a ser las tensiones de nudo. Y aquí aparentemente puede que haya una contradicción, que no es cierta, pero así enunciado puede ser. Es decir, yo estoy diciendo que voy a aplicar la ley de Critcho de las intensidades a una cosa que he llamado tensiones de nudo. Y en principio es un poco incongruente. Es decir, ¿cómo aplicar la ley de Critcho de las intensidades a una cosa que yo llamo tensiones? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. ¿Qué son las tensiones? Bueno, hemos dicho, vamos a aplicar la ley de Critcho de las intensidades a n-1 nudo del circuito. Es decir, que vamos a seleccionar un nudo del circuito. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a seleccionar este nudo A. Y vamos a aplicar la ley de Critcho de las intensidades al resto de nudos. Es decir, al nudo B, al nudo C y al nudo D. Y entonces el nudo A, para que no se sienta discriminado, le vamos a llamar nudo de referencia, que además parece hasta importante. Es decir, que yo voy a tomar un nudo del circuito, que es al que no voy a aplicar la ley de Critcho de las intensidades, y a ese nudo le voy a llamar nudo de referencia. Y lo voy a indicar, por ejemplo, de esta manera, con la letra O, o con el número 0, y con referencia debajo. Voy a definir tensiones de nudo como las tensiones que existen del resto de los nudos a ese nudo de referencia. Es decir, esta va a ser una tensión de nudo, la que va desde el nudo B hasta el nudo 0, y además siempre en este sentido, del resto de los nudos al nudo de referencia. Esta va a ser la tensión de nudo UC0, va del nudo C al nudo de referencia, y esta va a ser la tensión UD0, la tensión que va del nudo D al nudo de referencia. La aplicación del albergue de Critcho de las intensidades la voy a hacer siguiendo un criterio. Es decir, ya saben que hay varias formas de plantear la albergue de Critcho de las intensidades. La suma de las intensidades que entran, la suma de las intensidades que salen, la suma de las que entran y las que salen. Bueno, pero yo de todos esos voy a utilizar un criterio. Y el criterio que voy a utilizar es que la suma de las intensidades que salen de los nudos, la suma de las intensidades que salen de los nudos por los elementos pasivos que concurren en él, en este nudo B concurre este elemento pasivo y este elemento pasivo, y este elemento pasivo. Es decir, la suma de las intensidades que salen del nudo por estos elementos pasivos es igual a la suma de las intensidades que entran en el nudo provenientes de fuentes. Ese es mi criterio. Esta es la forma en la que voy a aplicar la ley de Critcho de las intensidades. Y por último, indicar que el método de nudos prefiere que todas las fuentes del circuito sean fuentes de intensidad. Todas las fuentes del circuito sean fuentes de intensidad. Por ejemplo, en el circuito que tengo aquí, pues aquí tengo una fuente de intensidad, ningún problema. Es fuente de intensidad y aquí tengo una fuente de tensión. Vale, eso puede plantear un problema porque si el método de nudos prefiere que todas las fuentes sean de intensidad, ahí tengo una fuente de tensión. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues en primer lugar, ver si tiene un elemento pasivo en serie. Porque si tiene un elemento pasivo en serie, va a ser una fuente real. Y si es una fuente real, hemos visto en transparencias anteriores cómo transformarla a fuente real de intensidad. Ya tenemos una fuente de intensidad, no tendríamos problema. Así que en primer lugar, si tengo una fuente de tensión, lo que voy a ver es si tengo algo en serie. Y bueno, veo que efectivamente tengo una resistencia aquí, R2 en serie. Es decir, que esto de aquí es una fuente real de tensión. Y por lo tanto, la puedo transformar a su fuente real de intensidad equivalente. ¿Qué ocurre si tengo una fuente ideal? Bueno, pues si tengo una fuente ideal, cuando acabemos de ver el método de nudos, diremos cómo se solventa el problema de tener una fuente ideal. Porque en principio, hemos aprendido a transformar fuentes reales, pero no hemos aprendido a transformar fuentes ideales. Pero ya veremos cómo se procede. Bueno, pues dicho esto, continuamos con el método de nudos. Bueno, en primer lugar, es conveniente que todas las fuentes de mi circuito sean fuentes de intensidad, porque eso es lo que prefiere el método de nudos. Entonces, lo que voy a hacer es la fuente de tensión, que en la transparencia anterior, en el circuito original, la tenía en esta rama. Lo que voy a hacer es convertirla en su fuente real de intensidad equivalente. ¿Cómo construyo la fuente real de intensidad equivalente? Muy fácil. Una fuente real de intensidad es una fuente ideal de intensidad en paralelo con una resistencia. Y ahora voy a asignarle valores a esos elementos. La resistencia que tenga en paralelo la fuente tiene el mismo valor que tenía la resistencia de la fuente de tensión en serie. Es decir, esa resistencia valía R2 y aquí esta resistencia vale R2. Y el valor de la fuente de intensidad es el valor de la fuente de tensión partido por la resistencia. El más de la fuente estaba aquí a la derecha, con lo cual la flecha de esta fuente apunta también hacia la derecha. Y he convertido la fuente real de tensión en una fuente real de intensidad equivalente a la fuente real de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto del circuito no se entera de este cambio. O sea, que ni esta resistencia R1 ni esta fuente de intensidad C sub G se entera del cambio que yo he hecho. O sea, que este cambio es equivalente para todos los elementos del circuito, por supuesto, menos para los que intervienen en la transformación, como ya sabíamos de transparencias anteriores. Bien, ya tengo mi circuito con todas sus fuentes de intensidad y ahora voy a ver cuántos nudos tiene el circuito y voy a imponer condiciones. Es importante la selección que se hace de los nudos. Es decir, es importante cuando uno aplica el método de nudos saber muy bien cuáles son los nudos del circuito y nombrarlos de la manera adecuada. Primera condición que hay que cumplir o que hay que verificar que se cumple es cuando yo averiguo los nudos que tiene un circuito, voy a poner tantos nudos en ese circuito para conseguir que todos los nudos de dicho circuito, perdón, todos los elementos de dicho circuito estén entre dos nudos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando coloque nudos en mi circuito tengo que garantizar que cualquier elemento de ese circuito está entre dos nudos. Ejemplo, este condensador está entre el nudo B y el nudo C, cumple la condición. Esta resistencia está entre el nudo O y el nudo C, cumple la condición. Esta fuente de intensidad está entre el nudo O y el nudo C, cumple la condición. Esta bobina está entre el nudo O y el nudo C, cumple la condición. Y así sucesivamente. Es decir, compruebo, y es necesario comprobarlo así con tal detalle que todos los elementos de mi circuito están situados entre dos nudos. Tienen un nudo a cada lado. Segunda condición que hay que cumplir. Uno repasa los nudos que ha determinado, les ha puesto nombre y entonces comprueba que no hay dos nudos unidos por un cortocircuito que se llamen de distinta manera. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínense que esta bobina, en vez de ser una bobina, fuera un cortocircuito. Si yo a este nudo le llamo nudo O, necesariamente este nudo, al estar unido por un cortocircuito con el nudo O, se tiene que llamar nudo O. Si yo le doy otro nombre distinto al de O, cuando aplique nudos voy a cometer un error y no voy a obtener el resultado correcto del análisis. O sea, que todos los nudos que estén unidos por un cortocircuito, sean uno, dos o tres, los que sean, todos los nudos que estén unidos por un cortocircuito necesariamente se han de llamar de la misma manera. Y esa condición hay que comprobarla. Igual que se comprueba que todos los elementos están entre dos nudos, se comprueba que todos los nudos unidos por un cortocircuito se llaman de la misma manera. Tercera cosa, seleccionar cuál es el nudo de referencia. Bueno, pues para seleccionar cuál es el nudo de referencia, al nivel que nosotros nos movemos de complejidad de circuitos, cualquier nudo sirve como nudo de referencia. No nos tenemos que preocupar mucho en elegir la forma adecuada a un nudo, porque ya les digo, cualquier nudo a nuestro nivel sirve como nudo de referencia. Sí que, bueno, se lo comento, por si alguna vez tienen circuitos más complejos, que en el caso de circuitos más complejos es conveniente tomar como nudo de referencia el nudo al que concurren más ramas, porque así se facilitan las ecuaciones. Bueno, ya les digo, nosotros generalmente incluso el nudo de referencia va a venir impuesto, es decir, el nudo de referencia se lo voy a imponer yo para que al aplicar el método de análisis todos tengamos las mismas ecuaciones. O sea que la selección del nudo de referencia nunca va a ser un problema importante para nosotros. Bueno, pues si ya tengo todas las fuentes del circuito, fuentes de intensidad, ya he determinado cuántos nudos tiene el circuito, les he puesto nombre, comprobar las dos condiciones que les digo y a continuación, pues lo siguiente que me queda es escribir o indicar cuáles son las tensiones de nudo. Recuerden, tensiones de los n-1 nudo restantes al nudo de referencia. Es decir, aquí el nudo de referencia es el nudo O y yo tengo el nudo B, el nudo C y el nudo D. Así que tendré tres tensiones de nudo, la que va del nudo B al nudo O, la que va del nudo C al nudo O y la que va del nudo D al nudo O. Recuerden, siempre son del resto de los nudos al nudo de referencia. El sentido de esas tensiones es siempre ese de ahí. Bueno, pues ahora voy a aplicar lo que decíamos, la ley de Kirchhoff de las intensidades a todos los nudos de circuito menos A1. Y ese A1 que nos lo aplico es el nudo de referencia. Y voy a aplicar el criterio. El criterio. Y el criterio era la suma de las intensidades que salen por los elementos pasivos que concurren a un nudo igual a la suma de las intensidades provenientes de fuentes que entran en ese nudo. Solo que he dicho, voy a utilizar como variables las tensiones de nudo. A ver cómo se hace eso. Bueno, a ver, al nudo B. Suma de las intensidades que salen del nudo B por sus elementos pasivos que concurren a él. ¿Cuál serán? Pues será la intensidad que sale por esta resistencia, que concurre al nudo B. La intensidad que sale por este condensador, que también concurre al nudo B. Y la intensidad que sale por esta resistencia R4, que también concurren, si se fijan, al nudo B. Bueno, pues voy a sumar esas intensidades. Esta es la intensidad que circula por la resistencia 1. ¿Y cómo la he escrito? Pues como decía, utilizando las tensiones de nudo. Es decir, esa intensidad que circula por esta resistencia será la tensión en bornes de la resistencia partido por la resistencia. Fíjense que es lo que he escrito aquí. Solo que la tensión en bornes de esa resistencia la he puesto en función de lo que estoy manejando, que son las tensiones de nudo. Es decir, fíjense, la tensión de nudo V0, esta de aquí, es justo la tensión en bornes de la resistencia. Es decir, la intensidad que sale por aquí es V0 partido por R1. Bueno, pues V0 partido por R1. Ya tengo la intensidad que sale por la resistencia R1 de nudo B. Vamos a ver la intensidad que sale por el condensador de este nudo. Y haré la misma jugada. Es decir, será la tensión en bornes de este condensador, aplicando su ecuación de definición, partido por la impedancia del condensador. Vale, pues venga. ¿Cuál es la tensión en bornes del condensador? Ahora, ahí no tengo una tensión de nudo. Pues voy, aplicando el área de Kirchner de las tensiones, a buscar la tensión en bornes de este elemento en función de las tensiones de nudo. Es decir, yo puedo decir que esta tensión en bornes de este elemento, en bornes del condensador, en este sentido, es la tensión V0 menos la tensión UC0, ya tengo la tensión en bornes del condensador, partido por su impedancia. V0 menos UC0, esa es la tensión en bornes del condensador, partido por su impedancia. Esta es la intensidad que sale por el condensador. Y ahora voy a escribir la intensidad que sale por esta resistencia. La intensidad que sale por esta resistencia será la tensión en bornes de la resistencia, partido por el valor de la resistencia. ¿Cuál es la tensión en bornes de la resistencia? Bueno, pues hago lo mismo que hacía en el caso del condensador. Es decir, como no tengo directamente la tensión en bornes de la resistencia R4, voy a escribirla en función de las tensiones de nudo. Y la tensión en bornes de esta resistencia, R4, es la tensión V0 menos la tensión UD0. Entonces, la intensidad que sale por esa resistencia R4 es la tensión en bornes de la resistencia, V0 menos UD0, partido por la resistencia R4. Ahora, ya tengo la intensidad que sale por los elementos pasivos que concurren al nudo B. Y ahora tengo que hacerlo igual a las intensidades que entran en dicho nudo proveniente de fuentes. Y la intensidad que entra en el nudo B proveniente de fuentes es la intensidad de la fuente I su G. Que además, como entra, pongo I su G con signo positivo. Vale, pues esto que he aplicado aquí al nudo B, ahora lo voy a hacer al resto de los nudos. Bueno, en el nudo B lo que hago es sacar factor común y agrupar términos, es decir, saco factor común a V0, OC0 y UD0 y me queda de esta manera la ecuación. Hago lo mismo para el nudo C, es decir, suma de las intensidades que salen del nudo C por los elementos pasivos. Y me olvido de lo que he hecho antes, es decir, ahora todas las intensidades salen del nudo C por los elementos pasivos. Es decir, habrá una intensidad que saldrá por el condensador, habrá una intensidad que saldrá por esta resistencia R2 y habrá una intensidad que saldrá por esta resistencia R3. Que será la tensión en borro de este condensador, que será UC0 partido por, perdón, borro. Es la resistencia que sale, perdón, la intensidad que sale por esta resistencia de aquí, es la tensión en borro de la resistencia, que es UC0 partido por R2. La intensidad que sale por el condensador, en este sentido ahora, fíjense, ahora es en este sentido, estoy considerando que la intensidad sale por el condensador, será UC0 menos UV0, que es la tensión en borro del condensador partido por su impedancia, 1 partido por CD, más la intensidad que sale por esta resistencia de aquí, y la intensidad que sale por esta resistencia de aquí, será UC0 menos UD0 partido por la resistencia R3, igual a las intensidades provenientes de fuentes que entran en este nudo. Y las intensidades provenientes de fuentes que entran en este nudo es la de esta fuente de intensidad, que es el suje partido por R2. Lo mismo para el nudo que me queda, que es el nudo D. ¿Por dónde sale la intensidad desde el nudo D? Pues saldrán por la R3, saldrán por la bobina L, y saldrán por la resistencia R4. Entonces vamos a verlo. Venga, el nudo D. ¿La intensidad que sale por la bobina? Pues la tensión en borros de la bobina, la tensión en borros de la bobina, partido por la impedancia de la bobina. Pues UD0, que es la tensión en borros de la bobina, partido por LD, que es la impedancia de la bobina. Ahora, la intensidad que sale por la resistencia R3, en este sentido, entonces se da la tensión en borros de la resistencia R3, que será UD0 menos UC0, partido por la resistencia R3. Y ahora, la intensidad que sale por la resistencia R4, esta de aquí, que también concurre en el nudo D. Y la intensidad que sale por la resistencia R4, será la tensión en este sentido, en la resistencia R4, partido por su valor, que será UD0 menos UV0, partido por la resistencia R4. Y lo tengo que hacer igual a las intensidades provenientes de fuentes que entran en el nudo C, perdón, en el nudo D, y en el nudo D entra con signo negativo, puesto que sale la intensidad de la fuente y su G. Pues esta de aquí. Agrupando términos, sacando factor común, pues obtenemos esta expresión de aquí. Y ya tenemos tres ecuaciones, que el método, si lo aplicamos bien, nos garantiza que son linealmente independientes. ¿Cuáles son las cinco hojitas que tenemos? Pues las cinco hojitas que tenemos son las tensiones de nudo, UA0, V0 y UC0. Viene aquí en el cuadrado, recuadrado, una cosa importante. Las intensidades siempre se consideran saliendo por los elementos pasivos, independientemente del nudo que estemos considerando. Es decir, cuando yo estaba en el nudo B, consideraba que la intensidad salía por el condensador en este sentido. Cuando está en el nudo C, consideraba que la intensidad sale por el condensador en este sentido. Es decir, las intensidades siempre, según el criterio que estoy empleando, salen por los elementos pasivos que concurren al nudo. Bueno, si tengo esas tres ecuaciones escritas, las puedo escribir de forma matricial. Tengo aquí esta matriz, tengo aquí un vector columna y tengo aquí un vector columna. Bien, si se fijan, uno partido por R1, CD, uno partido por R4 y así sucesivamente, tienen unidades o tienen dimensiones de admitancias. Unidades de admitancias. ¿Vale? La resistencia tiene una impedancia R1 y su admitancia es uno partido por R1. El condensador tiene una impedancia de uno partido por ZD, su admitancia, perdón, uno partido por CD, su admitancia es CD y así sucesivamente. Es decir, esta matriz tiene unidades de admitancias y si se fijan es simétrica. Es decir, si está la diagonal principal, este término y este término son iguales, este término y este término son iguales y este término y este término son iguales. Aquí tenemos un vector columna que son las tensiones de nudo y aquí tenemos un vector columna que son las intensidades de las fuentes que concurren a esos nudos. Es decir, que la estructura, cuando aplicamos el método de análisis por nudos, la estructura del método al final nos va a llevar a ecuaciones que van a seguir esta estructura. Es decir, a la matriz esta que tenía dimensiones de admitancias le vamos a llamar matriz de admitancias de nudo, que ya hemos dicho que es una matriz cuadrada y simétrica. A este vector de aquí le vamos a llamar vector de tensiones de nudo, que será el vector de las incógnitas, es decir, lo que no sabemos y lo que queremos calcular, las tensiones de nudo. Y a este vector de aquí le vamos a llamar vector de intensidades de alimentación de nudo, que van a tener que ver con las intensidades provenientes de fuentes que llegan o que salen del nudo que estamos considerando. ¿Vale? Bien, nos centramos en esta matriz. A los elementos de la diagonal principal, a los elementos de la diagonal principal, les vamos a llamar admitancias mutuas de nudo. Fíjense que esta ecuación es la ley de Ohm. Es la ley de Ohm. Una admitancia por una tensión igual a una intensidad. O sea que estamos aplicando la ley de Ohm generalizada, de la forma admitancia por tensión igual a intensidad. ¿De acuerdo? O sea que lo que hacemos cuando aplicamos el método de nudos es aplicar la ley de Ohm generalizada que hemos hecho hasta ahora. Bien, han visto que escribir las ecuaciones tal como hemos hecho nosotros, o menos, es un poco farragoso. ¿No hay un método más sencillo para escribir estas ecuaciones? Digamos, ¿más sistemático? Sí, hay un método más sistemático. Es decir, si a mí me dan un circuito, simplemente por inspección del circuito, yo puedo escribir las ecuaciones sin tener que hacer el rollo este de esta tensión en este elemento, partido por la resistencia, que eso al final es farragoso. Yo puedo, sin más que inspeccionar el circuito, escribir de forma directa las ecuaciones correspondientes al análisis por nudos. Y es lo que vamos a ver aquí. Es decir, cómo se escriben, cómo se rellenan los elementos de esas matrices que hemos visto. Cómo se rellenan los elementos de la matriz de admitancias, cómo se rellenan los elementos del vector de tensión de nudo, y cómo se rellenan los elementos del vector de intensidades de alimentación de nudo. ¿Vale? Bien, pues empezamos con ello. Empezamos con la matriz de admitancias. ¿Cómo se construyen los elementos de la matriz de admitancias? Bueno, pues los elementos de la diagonal principal, las admitancias propias de nudo, son la suma de las admitancias de los elementos pasivos que concurren en el nudo I. Así de fácil. Es decir, si tengo un nudo, veo qué elementos pasivos concurren a ese nudo, sumo sus admitancias y eso me va a dar el elemento de la diagonal principal correspondiente a ese nudo. ¿Vale? Los elementos de fuera de la diagonal principal, las admitancias mutuas de nudo, igual de fácil. Es la suma, con signo menos siempre, de las admitancias de los elementos pasivos que comparten el nudo I y el nudo J. Es decir, miro el nudo I, miro el nudo J, digo, el nudo I y el nudo J están unidos por la resistencia R. Bueno, pues el elemento de la matriz correspondiente a esa admitancia mutua es 1 partido por R con signo menos. La admitancia de los elementos pasivos que comparten el nudo I y el nudo J y siempre con signo menos. ¿Vale? Para construir el vector de tensiones de nudo, muy sencillo, son nuestras incógnitas. UA0, V0, UC0, es decir, que en el momento que establecemos las tensiones de nudo ya establecemos el vector de las incógnitas. Ahí hay poco que pensar. Y el último vector que teníamos, el que estaba a la derecha, que es el vector de intensidades de la limitación de nudo, ese se construye muy fácil. En la posición de cada nudo en el que estamos, pues cada elemento es la suma algebraica de las intensidades provenientes de fuentes que entran en el nudo considerado, en el nudo I. ¿Vale? Es decir, que voy a ver qué intensidades provenientes de fuentes entran en el nudo y las sumo algebraicamente, con signo. Es decir, voy a considerar positivas las intensidades que entran en el nudo provenientes de fuentes y negativas las intensidades que salen del nudo provenientes de fuentes. Así de fácil. Y de esa manera construyo de forma directa los elementos de esas tres matrices, de la matriz de las admitancias y de los dos vectores. O sea, que voy a escribir de forma directa el sistema de ecuaciones. Y ya sé que ese sistema de ecuaciones va a ser linealmente independiente y que va a tener solución única. Es decir, voy a poder hallar, sin lugar a dudas, cuánto vale u0, cuánto vale v0, uv0 y cuánto vale uc0. Vamos a ver cómo se hace. Muy fácil. O sea, voy a repetir lo que he hecho antes, pero ahora por el método de escritura directa. Es decir, voy a considerar cuánto vale el elemento de la matriz y bb. O sea, la admitancia propia del nudo b. Entonces voy al circuito y voy al nudo b. Y digo, vale, al nudo b concurre este elemento pasivo, que es la resistencia R1, concurre este condensador y concurre la resistencia R4. Pues el elemento de la matriz de admitancias correspondiente a ese nudo. O sea, el elemento correspondiente o la admitancia propia del nudo b es la suma de las admitancias de esos tres elementos. De la resistencia, del condensador y de la resistencia R4. Y escribo 1 partido por R1, que es la admitancia de esta resistencia. CD es la admitancia de este condensador. Y 1 partido por R4, que es la admitancia de esta resistencia. Vale, pues ya tengo la admitancia propia del nudo b. Voy a hallar la admitancia propia del nudo c. Al nudo c concurre la resistencia R2, concurre el condensador y concurre la resistencia R3. Bueno, pues muy fácil. Entonces, la admitancia propia del nudo c será 1 partido por R2, la admitancia de este elemento. CD, la admitancia de este elemento. Y 1 partido por R3, la admitancia de este elemento. 1 partido por R2. CD, 1 partido por R3. Repito la jugada con el nudo d. Tendré elementos pasivos que concurren al nudo d. Resistencia R3, bobina LD, resistencia R4. Sus admitancias las sumo y tendré 1 partido por R3, 1 partido por LD y 1 partido por R4. Y de esa manera tan sencilla, yo construyo la diagonal principal de la matriz. Es decir, las admitancias propias de cada uno de los nudos. Ahora voy con las admitancias mutuas. Es decir, la suma con signo menos de las admitancias de los elementos pasivos que comparten el nudo i y el nudo j. Voy a ver la admitancia mutua entre el nudo b y el nudo c. Aquí tengo el nudo b y aquí tengo el nudo c. Estos dos nudos, de forma directa, solo comparten este condensador. Y entonces, la admitancia mutua entre el nudo b y el nudo c será la admitancia de este elemento con signo menos. Pues aquí está, la admitancia del condensador con signo menos. Entre el nudo b y el nudo d. Entre el nudo b y el nudo d. De forma directa, sin pasar por ningún otro nudo, lo único que comparten como elemento pasivo es esta resistencia R4. Con lo cual, su admitancia es 1 partido por R4 y el signo menos, porque se lo añadimos a todas las admitancias mutuas. Y me quedaría el nudo c y el nudo d. El nudo c está aquí, el nudo d está aquí. De forma directa, comparten este elemento pasivo, la resistencia R3. Y el elemento de la matriz, el correspondiente a la admitancia mutua entre el nudo c y el nudo d, será la admitancia de este elemento pasivo. Pues 1 partido por R3 y el signo menos, por definición. O sea que ya he construido de esta manera tan sencilla, y sin más que ver el circuito, la matriz de admitancias. Ya tengo toda la matriz de admitancias. La diagonal principal, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y las admitancias mutuas. Como la matriz es simétrica, pues ya puedo rellenar de forma completa la matriz. ¿Vale? Que sería esta. Que si comparan con la que teníamos antes, es construida, analizado elemento por elemento, verán que es exactamente la misma. Bueno, voy con el vector de tensiones de nudo. Muy fácil, he dicho, son las incógnitas. V0, UC0, UD0. O sea que eso hay poco que pensar. Escribo ahí las incógnitas, y ahí tengo el vector de tensiones de nudo. Y vamos con el último vector. Este vector columna aquí, que es el vector de intensidades de alimentación de nudo. Bueno, recuerden, cada elemento es la suma algebraica de las intensidades provenientes de fuentes que entran en el nudo considerado. El primer nudo que voy a considerar, el nudo B. Este de aquí. Y digo, a este nudo, fíjense, de forma directa, solo le llega intensidad de esta fuente de intensidad. No le llega intensidad de ninguna otra fuente. Con lo cual, será I sub G. Y además, como la intensidad entra en el nudo, signo positivo. El nudo C, este de aquí. Al nudo C, de forma directa, sin pasar por ningún otro nudo, solo le llega intensidad de esta fuente. Y además, entra en el nudo. Con lo cual, será el valor de la fuente. Es sub G partido por R2. Y el nudo D, la única relación que tiene con fuentes de intensidad, es esta de aquí. Esta de aquí. Que es la intensidad de la fuente y sub G. Y además, como esa intensidad sale del nudo, le pongo signo negativo. Pues menos I sub G. Y aquí ya tengo la matriz, perdón, el sistema de ecuaciones que, resuelto, me permite hallar U sub B0, U sub C0 y U sub D0. Y además, tengo la garantía de que si lo he aplicado bien, si he seguido todos los pasos de selección de nudos, de dar correctamente el nombre a los nudos y de aplicar bien el algoritmo del método, yo sé que este sistema de ecuaciones es, todas ellas son linealmente independientes, el sistema es determinado y va a tener solución única. Es decir, que voy a hallar inequívocamente U sub C0 y U sub D0. Es el método de nudos. ¿Vale? Una vez que yo he resuelto el sistema, una vez que yo he resuelto el sistema, es decir, ya tengo las tensiones de nudo, pues con esas tensiones, a través de esas tensiones, he de ser capaz de hallar todas las tensiones y todas las intensidades en todos y cada uno de los elementos del circuito. Eso sí, ojo, atención, yo el circuito que he analizado ha sido este. Pero este no es el circuito que me daban. Yo he hecho un cambio, es decir, la fuente de tensión que me daban aquí, yo la he pasado a fuente de intensidad equivalente. O sea, que cuando yo quiera hallar este cambio que yo he hecho, es válido para todos los elementos, salvo para los que intervienen en la transformación. O sea, que yo en realidad lo que tengo que hallar es este circuito, es decir, tensiones y intensidades en este circuito de aquí. Teniendo en cuenta que la resistencia R1 le da lo mismo ver esta fuente que esta fuente, porque son equivalentes. Que a la resistencia R3 le da lo mismo ver esta fuente que esta fuente, porque son equivalentes. ¿A qué elementos nos va a dar lo mismo? A la resistencia R2 y a la fuente de intensidad no les va a dar lo mismo, porque son las que intervienen en el cambio. ¿De acuerdo? O sea, el resto de elementos van a ver lo mismo, salvo estos elementos. Entonces, si la resistencia R1 va a ver lo mismo en los dos circuitos, pues si aquí teníamos la tensión V0, aquí vamos a tener la tensión V0. Si a la resistencia R3 tiene que ver lo mismo, pues si aquí teníamos UC0 menos UD0, pues aquí tendremos UC0 menos UD0. ¿De acuerdo? Entonces tengo que volver aquí al circuito original. Y ver qué elementos ven lo mismo que en el circuito transformado o no. Y una vez que lo he determinado, pues ya puedo calcular lo que quiera sobre ese circuito. Potencias, energías, tensiones, intensidades, lo que desee. Pero ojo, todos los cálculos hay que hacerlos sobre el circuito original. Nunca se olviden de eso. O sea, que vuelvo para atrás, digamos, y como yo sé cuánto vale V0, que lo he calculado sobre este circuito, sé cuánto vale UC0 y sé cuánto vale UD0, eso me va a permitir calcular todas las tensiones y todas las intensidades en ese circuito. Por ejemplo, ¿qué tensión va a tener la resistencia R1? Pues fíjense, directamente la tensión UR1 será la tensión V0. Pues si yo sé cuánto vale V0, sé cuánto vale la tensión en bordo de la resistencia R1. ¿Cuánto va a valer IR1? Pues aplico la ecuación de definición. Para esta referencia de tensión e intensidad, la ecuación de definición será esta de aquí. Pues como yo sé cuánto vale la tensión V0, que es la tensión en bordo de la resistencia, lo divido por R1 y ya tengo la intensidad que circula por la resistencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la tensión en bordo del condensador? Por la tensión en bordo del condensador hemos dicho que es V0 menos UC0. Si yo sé cuánto vale V0 y sé cuánto vale UC0, pues directamente ya sé la tensión en bordo del condensador. ¿Cuánto vale la intensidad que circula por ese condensador? Pues aplicando la ecuación de definición de ese condensador, multiplico su admitancia por la tensión y ya tengo la intensidad. Es decir, que a partir de las tensiones de nudo, yo soy capaz o he de ser capaz de hallar todas las tensiones y todas las intensidades del circuito original. Recuerdo, del circuito original, mucha atención, los cálculos se hacen sobre el circuito original. Bien, es lo que viene a decir en esta transparencia. Es decir, ojo, el circuito equivalente es este, el circuito original es este. Cualquier cálculo lo hago sobre el circuito original. Porque lo que ocurre en este circuito y en este circuito es válido para todos los elementos, salvo para estos dos elementos. No es lo mismo esto que esto, para estos dos elementos. Y la demostración está aquí. Aquí vemos la tensión que en este circuito se ve en un R2 y aquí vemos la tensión que se ve en un R2 en este circuito, que es el bueno, el original. Y lo mismo para la intensidad que circula por esa resistencia. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto. Es decir, una vez resuelto el circuito, utilizando las equivalencias de las fuentes o de lo que sea, hay que volver al circuito original que es el que nos piden. Bueno, habíamos dejado una cosa pendiente. Es decir, sabíamos cuando un circuito tiene fuentes reales de tensión, cómo pasar a su fuente real de intensidad equivalente. Y entonces ya teníamos todas las fuentes del circuito como fuentes de intensidad y aplicábamos el algoritmo del método. Y he dicho en las transparencias pasadas, cuando el circuito tenga fuentes ideales de tensión, veremos lo que hacemos. En principio, no sabemos cómo pasar de una fuente ideal de tensión a otro elemento. Entonces, vamos a ver en esa transparencia qué es lo que se hace. Son qué ocurre con los circuitos que contienen fuentes ideales de tensión y queremos analizar por el método de nudos. Hemos dicho que el método de nudos prefiere que todas las fuentes del circuito sean fuentes de intensidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una fuente ideal de tensión que no podemos pasar a fuentes de intensidad? Bueno, por lo que hacemos es lo siguiente. Damos una referencia a la intensidad que circula por la fuente de tensión. Es decir, que le ponemos una referencia a la intensidad que circula por dicha fuente. Es una referencia, la ponemos en el sentido que queramos. Es decir, no hay que seguir ningún criterio. Es una referencia y la ponemos como queramos ponerla, en el sentido que queramos ponerla. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es tomar esa intensidad que circula por esa fuente de tensión como una intensidad proveniente de una fuente. O sea, que a todos los efectos, la intensidad que circula por esa fuente de tensión, ahora lo vamos a tratar como una intensidad suministrada por una fuente de intensidad. Y cuando apliquemos el algoritmo, vamos a considerarlo de esta manera. Claro, tiene un problema. Que esta intensidad que hemos añadido es una intensidad desconocida. La intensidad que circula por la fuente de tensión es una intensidad desconocida. Es decir, que ahora introduciremos en nuestro sistema de ecuaciones una incógnita más. El sistema que hasta ahora era determinado dejará de serlo. Entonces, lo que tendremos que hacer es garantizar que vamos a introducir en ese sistema una ecuación linealmente independiente con el resto para que el sistema vuelva a ser determinado y tenga solución única. Entonces, lo que tenemos que hacer es añadir esta ecuación que vamos a llamar ecuación adicional. La forma de construir esta ecuación adicional es muy sencilla. Les canto la canción y quédense con la cancioncita, que es siempre esta. Lo que conocemos de la fuente ideal que no hemos utilizado, en este caso el valor de la fuente de tensión, hay que colocarlo en función de las incógnitas principales del problema, que son nuestras tensiones de nudo, porque estamos en el método de nudos. Repito, lo que sabemos de la fuente que no hemos utilizado, y de la fuente, si es una fuente ideal de tensión, sabremos la tensión en bonos de la fuente, esa tensión en bonos de la fuente, la tendremos que colocar en función de las incógnitas principales de nuestro método de análisis. En este caso, las tensiones de nudo. Lo pongo en un ejemplo. Imagínense que tenemos este circuito. Este de aquí. Tengo una fuente de intensidad, ningún problema, y aquí tengo una fuente de tensión. Y busco algo que tenga en serie. Y busco algo que tenga en serie y veo que en serie no tiene nada. Con lo cual, al final, llego a la conclusión de que es una fuente ideal de tensión. Pues no sé transformarla. ¿Qué hago? Pues añado una referencia aquí, que es la intensidad que circula por dicha fuente. La pongo en el sentido que quiero, que es una referencia, y le asigno este nombre. Esta será mi incógnita. Es decir, no sé cuál es la intensidad que circula por esta fuente. Esa será mi incógnita nueva. Pero a todos los efectos, yo la trato como la intensidad proveniente de una fuente. Y escribo, por el método de escritura directa, las matrices del método de nudos. Y digo, a ver, admitancias propias del nudo A. Si tomo este como un nudo de referencia, dibujo las tensiones de nudo, ua0, v0, y me pongo a escribir la matriz de admitancias de nudo. Admitancia propia del nudo A. El nudo A concurre esta resistencia como elemento pasivo y concurre esta resistencia como elemento pasivo. Pues 1 partido por R1, 1 partido por R2. Perfecto. Nudo B. Este de aquí. Pues este nudo concurre la resistencia R2 y la resistencia R3. Pues 1 partido por R2, más 1 partido por R3. Mutuas entre el nudo A y el nudo B, nos encontramos con la resistencia R2. Su admitancia, 1 partido por R2. Y el signo menos, por definición. Como la matriz de simétrica, este elemento es el mismo. ua0, v0, que son las tensiones de nudo, las incógnitas de nuestro problema, igual al vector de intensidades de alimentación de nudo. Al nudo A. Al nudo A le llega la intensidad proveniente de esta fuente, i sub g. Y fíjense, también le llega la intensidad que circula por esta rama, que es la que nosotros hemos añadido. Y también entra en el nudo, más i sub e. Al nudo B no le llega ninguna intensidad de forma directa proveniente de una fuente, 0. Entonces, ahora, las incógnitas de mi sistema, las incógnitas de mi sistema serán ua0, v0, y de intensidad cis ue, 3. Y tengo dos ecuaciones. Con lo cual, tengo que añadir una ecuación adicional, para conseguir que ese sistema vuelva a ser determinado. ¿Vale? ¿Qué sabemos de la fuente que no hemos utilizado? Lo que sabemos de la fuente que no hemos utilizado es que vale e sub g. Ese es el valor de la fuente. Y aquí, fíjense, no aparece e sub g por ningún sitio. O sea, que lo que sabemos de la fuente que no hemos utilizado es e sub g. Pues tengo que poner esto que sé de la fuente que no hemos utilizado en función de las tensiones de nudo, que son las incógnitas de mi método. En función de ua0, de v0, de la combinación de ambas, o de lo que sea posible. ¿Cómo? Pues aplicando una ley de crichado de las tensiones. Entonces, en este caso, si aplico la ley de crichado de las tensiones, pues llego a la ecuación adicional, que es que la tensión de la fuente de sub g es la tensión ua0. Que sería el resultado de aplicar la ley de crichado de las tensiones a este recinto cerrado de aquí. ¿Verdad? A esta trayectoria cerrada de aquí. Es decir, la tensión de la fuente, que sería en este sentido, es ua0. Y esta es la ecuación adicional. Esta ecuación adicional, junto con estas dos, me permiten tener un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas que podré resolver. Las incógnitas son ua0, v0 e i su e. Es decir, cuando resuelva mi sistema, yo sabré el valor de ua0, de v0 e i su e. Así es como se procede con las fuentes ideales de tensión. Ya que estamos en este ejemplo, aprovecho para comentar un detalle de cómo se seleccionan nudos. Fíjense, en este circuito, para aplicar el método de nudos, necesariamente, yo aquí tengo que señalar que es un nudo, para cumplir la primera condición que les decía. Es decir, la única forma para que todos los elementos de este circuito estén entre dos nudos, es añadir aquí un nudo, que se llame el nudo b. De esta forma, e sub g está entre el nudo o, el nudo a, r1 está entre el nudo o y el nudo a, la resistencia r2 está entre el nudo a y el nudo b, si no, no llega directamente a la resistencia r2, no llega al nudo este de aquí, al nudo o. Necesariamente tengo que colocar aquí un nudo. ¿Recuerdan las dos condiciones que les dije? Comprobar que todos los elementos estén entre dos nudos. Bueno, pues, al hacer la comprobación en este circuito, comprobamos que si no ponemos aquí el nudo b, no cumplimos esa condición. Por lo tanto, será necesario poner aquí un nudo, que es el nudo b, aunque en principio, pues no lo marcaríamos como nudo, ni en la representación del circuito está ahí como punto gordo, pero aquí tenemos un nudo b. ¿Recuerda la definición de nudo? Punto donde se unen dos o más ramas. O sea, que esta es una rama, esta es una rama, y esto es perfectamente un nudo. ¿De acuerdo? O sea, que acuérdese de comprobar esas dos condiciones. Bueno, pues ya tenemos mis dos ecuaciones de aplicar la escritura directa del método de nudos, la ecuación adicional por introducir aquí una icónita más, y ya tengo un sistema de tres ecuaciones linealmente independientes con tres icónitas, que tendrá solución única. Otro caso que se puede dar es que mi circuito tenga fuentes dependientes. ¿Qué tengo que decir aquí? Muy sencillo. En principio, las fuentes dependientes se tratan igual que las fuentes independientes. Absolutamente igual. Si es una fuente real, se transforma a fuente real. Es decir, si tengo una fuente real de tensión dependiente, la transforma a su fuente real de tensión dependiente. Si es una fuente ideal dependiente, la trato como las fuentes independientes que acabamos de ver. Es decir, se tratan igual. Solo habrá una característica, solo habrá un detalle. Que esa fuente dependerá de una tensión o una intensidad. Es decir, de una variable. Entonces, yo tengo que colocar, tengo que añadir al sistema, tengo que añadir una ecuación adicional, más. Y la ecuación adicional que tengo que añadir será la variable de la cual depende la fuente en función de las incógnitas principales del método de análisis, del método de las tensiones de nudo en este caso. Es decir, la fuente dependiente va a depender de una tensión o de una intensidad. Entonces, tendré que añadir una ecuación adicional a mi problema, a mi sistema, que será la variable de la cual depende la fuente, esa tensión o esa intensidad de la cual depende la fuente, en función de las incógnitas principales de mi sistema, de mi problema, de mi método de análisis, que en este caso son las tensiones de nudo. En los ejemplos pueden ver cómo se aplica esto. Pero esa es la forma. Y aquí acaba la descripción del método de nudos. Ahora lo que les resta a ustedes, pues es con estas transparencias que hemos ido viendo del método, pues aplicarlo sobre algún circuito de ejemplo y ver cómo se va construyendo el sistema de ecuaciones que nos permite escribir el método. Gracias.